Este libro se titula Sabores de alma y sal, trata del tema del cáncer, una experiencia que yo por la que he pasado, pero también es una novela de superación personal en la que hay varios personajes a las que le suceden ciertas adversidades en su vida y de alguna manera también entre, son tres mujeres, entre ellas ayudan y consiguen superar los problemas que tienen. Es una novela de reflexión acerca de la vida. Voy a leer un trocito, la Carmen, que es la señora que tiene cáncer y bueno, una conversación que tiene con su terapeuta, Pedro. ¿El cáncer es genético? le preguntó Carmen. Puede serlo indudablemente. Sin embargo, casi siempre hay una emoción oculta que produce la chispa de esa célula maligna en el cuerpo y a partir de ahí se va extendiendo sin apenas enterarnos. Cuando sanas tu mente, sanas tu cuerpo. Es así de sencillo. Yo no puedo curarte y nadie puede hacerlo por ti. La que realmente se tiene que curar eres tú, dándote cuenta del daño que te produce algún pensamiento en el cuerpo, que se traduce en una emoción. Por eso es muy importante prestar atención a los pensamientos. Que sean positivos siempre o el mayor tiempo posible. También hay que cuidar las palabras. No emitir ningún tipo de juicio sobre nadie y sobre nada. Todo se puede volver en contra tuyo. ¿Conoces la ley universal de causa y efecto? Sí. Todo lo que pensamos o hacemos tiene una consecuencia positiva o negativa en el universo. Depende de ese pensamiento o ese acto. Popularmente siempre se ha dicho, recogerás todo lo que siembras. Efectivamente, pero casi nadie se detiene en conocer esta ley. Si la gente la conociera realmente, no estaríamos en el mundo en el que nos encontramos. Pensaré largo y tendido sobre todo lo que me has dicho. Gracias.